Esto es Código A, nosotros somos Arritmia y estás en Zona Backline. El sol se desvaneció en tu haber, la luna cansada decidió desaparecer. El universo te colapsó y con ella contrato tu amor, un agujero te lastimó y en un instante te devoló. El aullido inalcanzable de lobo se terminó, y la luna completamente llena se basó. El mar salado después se secó en soledad, y una meta profunda emergió en su mirada. La luna se desvaneció y el sol explotó. La luna se marchitó y el sol te desintegró. Te miro a los ojos y me pregunto ¿por qué te vas? Miro mi aldada de noche y el sol le va. Miro mi aldada de noche y el sol le va. Miro mi aldada de noche y el sol le va. Fue un dolor lo que tu adiós dejó. Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh El sol se desvaneció de todo La luna cansada decidió desaparecer El sol se desvaneció de todo Gracias